Allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado Pobretite, pobre Tite, pobre Tite Socarra Ahora se encuentra muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida el Tite Socarra Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida sin contrabandear Barco pirata bandido Que Santo Tomás me crea Una fiesta le he ofrecido cuando un submarino lo volte en Corea Que una fiesta le he ofrecido cuando un submarino lo volte en Corea Pobretite, pobre Tite, la armada le salió lista Hombre que ahora está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandista Hombre que ahora está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandista Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá Y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida el Tite Socarra Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida sin contrabandear Y en Santa Marta, al almirante de las playas más lindas del mundo El que tiene es el que pierde Eso dice Socarra Ese dicho no es mi dicho, porque yo escalona, no he perdido na' Ese dicho no es mi dicho, porque yo escalona, no he perdido na' Unos pierden porque juegan, escalona enamorando Pero el Tite, pobrecito, lo ha perdido todo por el contrabando Pero el Tite, pobrecito, lo ha perdido todo por el contrabando Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida el Tite Socarra Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida sin contrabandear A ganarse la vida sin contrabandear A ganarse la vida sin contrabandear